También en el hockey, estuvimos en Máximo Paz grabando el deporte y ya tenemos las imágenes, señor director, para ponerlas la segunda fecha de la Liga Municipal de Hockey en Máximo Paz. En imagen parte de la jornada en la que participaron más de 300 chicas de Uribe, Casares, Máximo Paz, el CEF, entre otras, y que lleva adelante el municipio de Cañuelas. Ahí estaban las chicas a los palazos, corriendo detrás de las pelotitas. Muchísima gente se reunió en la tarde del domingo. Seguimos que salió fue el 34, apellido Maldonado. Por favor, acercarse a retirar su funda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 Bueno, mano, saluda Gaby. ¡Arriba! El apellido. El apellido Gaby Elvio, nuestra profesora, la mejor. ¡Ay! ¡Saludos con la tele! ¡Ah, hola! ¡Ah! 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 ¡Ah!